Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa Vivir Mejor Está conmigo el día de hoy Pablo Montero, ¿cómo está? Muy bien, Seidy, bienvenidos, gracias por acompañarnos esperemos que se puedan quedar con nosotros durante esta media hora de programa Hoy tenemos un programa muy especial con una profesional en terapia física con la que hablaremos acerca de cómo prevenir las lesiones o las dolencias más comunes que nos pueden afectar a raíz de la posición que tengamos en nuestros trabajos Claro Pablo, y es que es muy importante hablar de este tema porque cada día más escuchamos a la gente decir que tiene problemas de columna que tiene dolores, que va y se incapacita entonces realmente es un tema que creo que será de mucho interés para todas las personas que en este momento nos están viendo Pasemos entonces a presentar Pablo a nuestra invitada de hoy en Vivir Mejor Ella es Judith Umaña Cascante Ella es profesora de la Escuela de Tecnologías en Salud de la carrera de terapia física coordinadora de la sala de terapia física de la Universidad de Costa Rica Bienvenida Muchas gracias, les agradezco mucho que nos compartan este momento importante para la gente para que haga conciencia sobre su postura Muchísimas gracias en serio por compartir con nosotros y con quienes nos ven y escuchan el día de hoy Si bien el programa del día de hoy lo vamos a enfocar a cómo prevenir las lesiones hablemos primero, tal vez primero de cuáles son esas lesiones por las que la gente más va tal vez a la consulta o se incapacita En realidad la estadística mundial nos habla que la principal lesión musculoesquelética como se suele denominar a todos los dolores que tienen que ver con los músculos los huesos, los ligamentos y los tendones es las lesiones asociadas a problemas de espalda espalda quiere decir cuello, dorso, espalda alta y espalda baja conocidas algunas más bien como cervicalgia y lumbalgia estas son las más frecuentes a nivel mundial con respecto a la estadística sobre lesiones de trabajo especialmente con ellas, muchas de ellas podríamos prevenirlas si tuviéramos una rutina de posicionamiento diaria adecuada en ese caso ¿Hay algún trabajo en particular que ustedes desde su experiencia podría identificar ese tipo de problemas? Nosotros en nuestra sala de terapia y como profesionales del ramo tenemos una serie de procesos de análisis de postura y de movimiento de las personas para en este caso corregir también tenemos procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se les enseña a las personas a corregir los problemas y fundamentalmente esa enseñanza debería venir desde la escuela casi entonces es un proceso largo que va a involucrar toda la vida porque a medida que crecemos nuestro cuerpo va cambiando de actitud postural no es lo mismo tener 10 años a ser una mujer de 30 años y estar embarazada nuestra postura cambia y cada proceso, el envejecimiento también requiere de un cambio en las actitudes posturales todo eso no nació con nosotros hay que aprenderlo porque la postura nuestra es una postura en contra de la gravedad y esa gravedad hace que tendamos a relajarnos y a abandonar la postura adecuada lo que nos cobra con el tiempo una acumulación de dolores en ciertas partes muy definidas claro y es que desde ese punto de vista de lo que está diciendo tenemos que como concientizar eso y la gran mayoría de los trabajos de las personas que usan la computadora por ejemplo ahora están sentadas y bueno será que es solo la posición el tipo de silla o que otras cosas, que factores intervienen para esa dificultad efectivamente la vida moderna ha cambiado nuestras rutinas antes trabajábamos en el campo y el trabajar en el campo era un ejercicio permanente obviamente también tenía sus problemas pero en la actualidad usamos la computadora usamos la tablet, usamos el celular y en la ergonomía, en la terapia física ya existen padecimientos definidos y casi que nombrados a raíz de la tecnología por supuesto las personas que usan la computadora con muchas horas y todas las personas que permanecen sentadas durante mucho tiempo al igual que las que están de pie pero la posición sentada cobra más a la espalda incluso que la posición de pie las lesiones de la posición de pie tienen que ver más bien con por ejemplo varices sobrecarga en los pies en cambio las posiciones de sentado nos cobran a nivel de columna columna lumbrar y cuello y de acuerdo a la altura de nuestro mobiliario en la oficina y en la incomodidad con que trabajemos así vamos a tener problemas asociados a estas posiciones claro, entonces podríamos digamos hacer algo para resolver ese problema ¿qué cosas recomendaría para poder prevenir? efectivamente hay cositas muy pequeñas muy simples muy baratas que patronos y funcionarios y personas estudiantes deberían hacer para mejorar esa postura una posición adecuada un mobiliario adecuado disminuye las incapacidades y eso es tal vez en el sector público no sea tan tan oneroso en el sector privado a los funcionarios les cobra mucho porque no se incapacitan ni el trauma se acumula permanentemente y entonces el cambio en las alturas de las sillas de los escritorios de los monitores de las computadoras hace la diferencia en la productividad de la persona ya sea estudiante o profesional o obrero en una fábrica si, este es un tema muy amplio y bueno el día de hoy queremos enfocarnos precisamente en el trabajador o la trabajadora entonces ¿cree usted que si ya la persona empezó con este problema a veces es hora también digamos de tomar acciones no solo de terapia sino de otro tipo? efectivamente la terapia ayuda para cuando ya se presentaron las contracturas pero sería mejor prevenir que curar como siempre se dice en la medicina y en todas es más barato más seguro y menos consecuencias a largo plazo para el individuo una silla con una altura adecuada estar siempre con sus dos pies bien apoyados en el suelo si cruzamos las piernas pues cruzarlas alternativamente para que el peso no se descargue solamente en una cadera las mujeres solemos sentarnos a veces sobre una de las caderas y nos sentimos muy cómodos o pasar mucho tiempo con la pierna cruzada de un solo lado hay que estar alternando si no podemos evitar el cruzar las piernas pues estar alternando la posición deberíamos sentarnos al menos en un ángulo acá de 90 grados de rodilla o más abiertito el ángulo de manera que no se corte la circulación cadera cadera igual la misma condición a 90 grados o más 120 tal vez para decirlo en términos sencillos como en escuadra como dirían en el campo pero o más hacia atrás de tal manera que la cadera y la rodilla no estén forzadas los pies bien apoyados repito en el suelo las alturas digamos los codos igual a más de 90 grados de 90 a 120 grados es una posición funcional menos de 90 grados como cuando usamos el celular mucho tiempo nos cobra compresiones en los nervios entonces tenemos problemas ahí a nivel de la comunicación nerviosa en el brazo digamos la gente refiere que se le adormecen las manos cosas que pasan por ejemplo las personas que trabajan en una central telefónica suelen ponerse el teléfono aquí para sostenerlo mientras atienden al público eso cobre una factura a largo plazo con tracturas dolores y desgaste en las vértigas entonces por ejemplo en lo que es la tecnología también existen las diademas que a la mayoría de la gente no les gusta porque se despeinan por ejemplo se les cobre el maquillaje pero la diadema es la solución a los problemas de cuello muchas veces de las personas que tienen la central telefónica o que tienen un teléfono a su cargo que sea de mucho peso entonces deberíamos pensar en que la tecnología tiene además el medio para resolver algunos de los problemas que ya a través del tiempo se han ido presentando el monitor el monitor debe estar a la altura de tus ojos que te permita mirar hacia abajo unos 30 grados o sea inclinar un poquito la cabeza no agachados pasa en la calle que usted ve que toda la gente que revisa el teléfono lo revisa agachando la cabeza entonces esa posición va más de 30 grados entonces hay una una compresión de los tejidos y disminución de la circulación deberíamos consultar el teléfono a la altura de los ojos claro estamos en un tema muy importante pero vamos a tener que hacer una pausa y dejar la conversación en este momento y ya regresamos y vamos a dejar a los televidentes con información del canal UCR Bienvenidos nuevamente a vivir mejor hoy estamos conversando con la profesora Judit Umaña de la Universidad de Costa Rica acerca de la prevención de ciertas lesiones que podrían podríamos causar en nuestro lugar de trabajo en nuestro lugar de estudio o en nuestra oficina antes de continuar con ella y todas estas explicaciones y consejos que nos está dando para prevenir este tipo de dolencias vamos a presentarles la siguiente información que les tenemos preparado hola amigos y amigas de vivir mejor esta vez les preguntamos a algunas personas si cuidan de su postura o realizan algún ejercicio durante su trabajo esto para evitar lesiones aquí algunas de las respuestas ¿realiza algún ejercicio o cuida de su postura mientras está trabajando? por lo general no algunas veces me acuerdo y siento alguna molestia en la cintura o en algún caso entonces me levanto un ratito para hacer alguna movilidad pero solo cuando la siento cuando siento alguna molestia no constantemente siempre nos han dicho que tenemos que hacerlo regularmente para poder evitar lesiones a futuro por lo menos uno trata de levantarse caminar un rato mover hombros el cuerpo cada cierto tiempo y no estar siempre sentado o siempre frente a la cintura bueno la verdad es que no realizo ningún ejercicio intento mantenerme erguida cuando estoy sentada que es el mayor tiempo de mi trabajo paso sentada intento por lo menos mantener la espalda recta pero ejercicios no ninguno ¿Ejercicio o cuida de su postura mientras está trabajando para evitar lesiones? si me empeño constantemente en mantener una posición apropiada en la silla tengo incluso un protector de espalda para poder mantener una postura recta porque si me preocupa que tengo algún padecimiento en la espalda entonces siempre trato de mantenerme erguido en la silla depende del trabajo si ya me decido si es en altura pues si usamos este equipo contra eso y ejercicios y hay que más ejercicio que lo que camina uno aquí en la U en kilómetros diarios que uno camina si normalmente trato de mantener una postura tratando de pegar la espalda totalmente a la silla y con normalidad a medio día trato de hacer movimientos hacia los lados girar el cuello estirar un poco los brazos o las piernas mientras me mantengo sentada muchas gracias con mucho gusto bueno seguimos convivir mejor con nuestra invitada Judit la profesora de la escuela de tecnologías en salud Judit entonces estábamos hablando sobre la importancia de las posturas en las personas que permanecen mucho rato sentadas pero hablamos digamos de oficinistas de personas que están conduciendo un camión o un autobús ¿qué le podríamos recomendar a esas personas además de lo que ya le dijimos? Hay cosas que son muy importantes usted me puede preguntar ¿por qué hay lesiones? es una cosa muy sencilla hay un trauma acumulativo o sea es como la gota de agua que cae en una piedra algún día se rompe la piedra aunque sea una gota de agua nosotros hacemos eso cuando permanecemos 10 horas sentados dañamos músculos dañamos discos de las vértebras dañamos los mismos huesos lentamente a través del tiempo por eso lo que se recomienda es cambios de postura no permanecer más de 50 minutos en la misma posición si usted está en una oficina si está manejando aunque usted me diga pero yo soy un camionero yo necesito irme hasta la frontera en tantas horas debe integrar esto debe integrar el proceso porque su vida digámoslo así como si fuéramos una maquinaria la vida útil de esta máquina que nuestro cuerpo se acorta entonces si yo me bajo del carro unos segundos y estiro la circulación vuelve a los tejidos que han estado comprimidos y entonces yo inicio un proceso de curación ¿habrá algún ejercicio que pueda hacer ahí mientras se está manejando? bueno podría parecer raro porque podría distraerlo pero no sé no sé incluso yo pensaría que es más seguro que cada cierto tiempo se bajen del carro y así no les dé esa marea que puede producir un accidente pensando en términos personales pero yo considero y que debería ser integrado por todos los patronos en este país evitar un accidente por la fatiga misma ¿qué síntomas por ejemplo podría estar percibiendo una persona como tal para decir bueno ya ahora sí me tengo que bajar estirar porque la circulación se puede estar viendo comprometida ¿hay algún síntoma en específico? hay una frase que la gente usa vulgarmente se siente que se le subió el mono a la espalda ¿verdad? perdonen la expresión pero es una fatiga es un cansancio puede ser en la cintura los choferes es más en la cintura las oficinitas y las personas que pasamos frente a la computadora muchas horas sentimos mucho malestar en la espalda y empezamos a estirar las piernas porque el cuerpo nos pide cambiar la posición adormecimiento en las piernas o brazos retención de líquido en las piernas parte de eso es esa sensación de que hay que cambiar de postura ¿hay digamos algún ejercicio que pudiéramos recomendar? deberíamos hacer pequeños estiramientos por ejemplo en el cuello podríamos como llevar la oreja al hombro lentamente de un lado hacia el otro un par de veces tres, cinco veces de acuerdo al tiempo que tengas llevar el mentón hacia el pecho unos segundos y levantar podríamos hacer un poquito de estiramientos llevando el brazo hacia atrás en ambos lados estirar las piernas mover los tobillos cualquier cosa que estimula la circulación podría mejorar ese momento que nosotros llamamos ese momento de isquemia del tejido que es el que lo empieza a romper el huequito que se le hace a la piedra se hace en esos momentos en que falta el oxígeno en los tejidos una preguntita entre todas las que tenemos hay ciertos trabajos específicos yo sé más que nada de la odontología porque no me dijo eso y es muy mencionado todos estos problemas que pueden causar las malas posturas en trabajos odontológicos en manos en hombros y demás y no se dan cuenta las personas porque pasan muy muy ocupada en el momento y luego pues se estira y se va a dar una vuelta pero el daño que hace en el lugar yo supongo y lo digo por mi propia experiencia pero también para el ergonomista el odontólogo es un reto es un reto porque su campo de acción es la boca ellos tienen muy poco espacio para trabajar y la posición de su cabeza va a permanecer mucho tiempo en cierto ángulo y que domina o sea que determina su dominancia por ejemplo si yo soy derecho siempre le voy a entrar al paciente por un lado si el campo no podemos modificar el campo de acción lo que tiene que hacer por ejemplo el odontólogo es después de hacer su trabajo pues establecer rutinas de ejercicio alternar con actividad física se ha demostrado que a pesar de que yo tenga una profesión o actividad muy demandante si yo alterno con otro tipo de actividad física por ejemplo la perfecta para casi todas las actividades es la natación que bien que bien que ahora nos menciona ciertas actividades físicas que recomiendan vamos a hacer quizá una nueva pausa que tenemos bueno que enviar y tal vez luego ampliamos un poquito sobre el tema muy bien gracias estamos de regreso en vivir mejor hoy estamos compartiendo información con la profesora Judit Umaña profesora de la universidad de Costa Rica acerca de la prevención de lesiones en el trabajo y seguimos quizás hablando de las personas también no solo que están sentadas sino que tienen que movilizarse y cargar algún peso además ¿verdad Judit? ¿qué problema que podemos recomendarle porque también vemos que tienen muchos problemas porque no es solo el peso de su cuerpo sino el que están acarreando con respecto a esto igual la industria ha creado sistemas de protección para los obreros de fábricas y otras actividades a medida que pasa el tiempo se demuestra que la actividad repetitiva es una causa de lesión laboral antes no se consideraba que un dolor de espalda mereciera digamos una incapacidad por lesión laboral por ejemplo se han creado chalecos de protección de soporte de las fajas lumbares para sostener un poco la pared abdominal sobre todo la pared abdominal deberíamos sostenerla con nuestros propios músculos pero a medida que pasa el tiempo ganamos peso y los músculos se deterioran digamos porque pasamos mucho tiempo sentados o hacemos actividades por supuesto ganar peso es un problema para la masa muscular en el sentido de que vas perdiendo la alineación correcta otra cosa que se puede hacer que es lo lógico como me agacho me agacho flexionando las rodillas para juntar un objeto ya sea pesado o liviano no importa cuál es el problema que no nos gusta tal vez tenemos poca fuerza en las piernas y al ascender con el peso nos produce dolor porque nuestras rodillas tampoco están nuestras piernas no están fortalecidas es por eso que necesitamos una actividad física complementaria porque si solo ejercitamos los mismos músculos el resto de la musculatura no nos apoya cuando estos músculos se nos cansan entonces lo ideal sería mantenernos en una actividad física programada secuenciada no abusar de ella tampoco porque también tendríamos otras consecuencias ¿qué haces? bueno es bastante curioso ahora está muy de moda el correr por ejemplo todo el mundo está corriendo y bueno siempre ha estado de moda pero ahora muchísimo si tuviéramos que recomendar uno a partir o algún ejercicio o alguna actividad física a partir de una edad pues dígase mayor de 45 años como me decía tal vez la natación la natación quizá es en la mayoría de los casos la solución porque el nadar el hacer incluso aeróbicos dentro del agua es una opción muy buena porque no interfiere la gravedad en nuestras articulaciones entonces podemos fortalecer nuestros músculos sin que el impacto del ejercicio llegue a las articulaciones la natación es excelente aeróbicos en el agua es excelente pero igual podemos correr y la caminata siempre y cuando tengamos unos zapatos adecuados es importante sobre todo hacer un diagnóstico claro de las alteraciones que los pies tienen porque resulta que todo lo que pasa en nuestros pies se refleja de ahí hacia arriba en rodillas caderas y espalda entonces un buen zapato con buenas correcciones puede resolvernos lesiones a largo plazo ¿verdad? bueno es importante ¿verdad? toda esta temática que hemos venido conversando las recomendaciones que les estamos dando a los televidentes importante recordar que bueno que es un problema económico también porque muchas de estas lesiones terminan siendo dando una incapacidad ¿verdad? tanto para la persona que la sufre como para el empleador es un problema ¿verdad? qué importante que realmente hagamos conciencia de poder usar digamos la silla correcta ¿verdad? ¿qué recomendaciones daríamos más a las personas para hacer esa conciencia de que más sencillas las más sencillas bueno una silla a la altura adecuada un escritorio en que yo pueda o un apoyabrazos en que yo pueda colocar mis brazos no muy flexionados más bien un poco extendidos de la escuadra de los 90 grados hacia extendidos que el campo que el campo de acción esté de frente digamos yo tengo que coger la grapadora la uña los lapiceros que están alrededor del monitor todo debe manejarse de la mitad de donde está mi nariz para decirlo de alguna forma hacia los 30 grados porque si yo tengo el teléfono aquí atrás y mi teléfono tengo que estarlo contestando 15 veces 15 no digamos 15 cada hora voy a tener una lesión en el hombro asociada al trauma repetitivo entonces mi trabajo aquí debería ser este movilidad mínima sin embargo tengo que retirarme un rato de mi escritorio para activar las otras estructuras que no estoy usando pues lamentablemente profesora se nos acaba el tiempo del programa de hoy muchísimas muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por darnos todos estos consejos a nosotros y a la gente ahí en casa la verdad es que estamos muy agradecidos yo igualmente agradecida de esto hay mucho que hablar pero bueno esto es una pincelada para que empecemos a reflexionar y muchísimas gracias por la invitación gracias por estar con nosotros muchas gracias por compartir estos 30 minutos con vivir mejor nos vemos la próxima semana por favor sigan en sintonía de su canal Universidad de Costa Rica hasta luego hasta luego hasta luego de su canal nos vemos en sintonía en sintonía en sintonía de su canal nos vemos en sintonía